El nombre del Padre Lo alabamos por su bello amor El gran Padre es aquel que nos creó Ofrecemos adoración con nuestro corazón Él nos ha dado todo Con su amor por nosotros Él nos guió a la Nueva Jerusalén Un hogar de Dios Exaltamos el nombre del Padre Lo alabamos por su grandeza Exaltamos el nombre del Padre Lo alabamos por su bello amor El gran Padre es aquel que nos creó Ofrecemos adoración con nuestro corazón Él nos ha dado todo Con su amor por nosotros Él nos guió a la Nueva Jerusalén Un hogar de Dios 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 Un hogar de Dios